Dios les bendiga amados hermanos, su hermano Heriberto por acá, les amo mucho a todos quiero compartir con ustedes una alabanza y vamos a ministrar a través de ella espero que toque Dios sus corazones, gloria al Señor, aleluya oh Señor Jesús sediento estoy de ti un desierto yo he cruzado y lucho por vivir pues mi corazón cualquier raridad está yo necesito llenar de tu manantial dame beber de tu agua viva dame beber de tu gran poder dame beber Ven, llena mi vacina, oh Señor Jesús, dame beber. Espero que Dios, en este momento, te llene con su presencia, te ministre con su poder. Aleluya, si necesitas una llenura de su Espíritu Santo, si necesitas que Dios ministre tu corazón en este momento, en el nombre de Jesús, declaro, que el Señor ministra y llena tu corazón. Él quiere darte vida, Él quiere darte abundancia, Él quiere que ríos y agua viva corran por tu interior. Se lleno, en el nombre de Jesús, con su Espíritu Santo, con su poder, ahora, en el nombre de Jesús. Oh, dame beber, llena mi vacina, oh Señor Jesús. Jesús, dame beber, oh Señor Jesús. Jesús, danos de beber, llenanos con tu poder, oh Señor Jesús. Jesús, ven, llenanos de beber, que tu presencia fluye en nuestro interior. Señor Jesús, que tu Espíritu Santo, que tu Espíritu inunde este lugar, Señor. Señor, Espíritu Santo, Espíritu de Dios, ven y llenanos. Oh, aleluya, aleluya, aleluya. Señor, aleluya, 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 aleluya. De tu agua viva Oh, santo, santo, santo Dame de beber Dame de beber Oh, de tu poder De tu poder De tu poder Libre y lléna, meu Señor Aleluya, 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 aleluya De tu presencia, ministra, los corazones en este momento Que sean llenadas las vidas sedientas De ti, Señor Que aquel que se apartó regrese a casa Y beba de tu manantial De tu favor Aleluya Aleluya Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video